¿Qué tal? Los saluda Arturo Trujillo de Axe Villar. Ahora les muestro la opción que nos da la marca Jacobi en fibra de carbono. Ellos nombraron su vara black. Viene dentro de este tubito transparente. Vamos a sacarla. Aquí está. En la parte baja tiene grabado black. Ahí lo tienen. Viene con protector de cuerda. El protector ya puede ser blanco o negro. El famoso Pro Taper de esta marca que es increíble. Pueden ver está hasta acá. Quienes usan puente cerrado, esto es una excelente opción. Vean hasta dónde. Va el Pro Taper. Viene con suela Camuy Clear Soft. La original, la café. Y trae una férula blanca. Esta es una excelente opción. Es la vara más noble que hay en fibra de carbono. Se la recomiendo.